Este es el buenos días oficial para todos y vamos a comenzar con nuestra primera audiencia de esta mañana, la cual es con respecto a la situación en mujeres, derechos humanos de las mujeres en Nicaragua, hemos dado cierto tiempo al Estado y me parece un infortunio que no estén aquí presentes, pero podemos seguir esperando a ver que lleguen, si no, será que se les dé la oportunidad de una segunda instancia porque es importante poder tener el comentario del Estado en una situación como esta. La reacción acerca de su sometimiento a este hecho y de lo que se está suscitando en el país y la defensa de las mujeres. Antes de comenzar, me gustaría presentarles a Alberto Brunori, que es uno de los representantes de los altos comisionados de las Naciones Unidas en Centroamérica y va a estar aquí sentado con nosotros en el panel por la siguiente audiencia y estamos muy entusiasmados de ello. Esta audiencia fue peticionada por las mujeres defensores de derechos humanos en Nicaragua, creo que están todos aquí, que vemos que es una fuerza bastante firme, tienen 30 minutos y yo les voy a decir cuando ya les queden 5, 3 y 1 minuto. Sí, así es que escuchémoslas entonces. Americana de Derechos Humanos, Secretario Ejecutivo, Relatora por los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y público presente. Mi nombre es Florencia Regiardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. En la mesa me acompañan Mónica López-Baltodano, Juanita Jiménez, Evelyn Flores, María Luisa Costa, Francisca Ramírez y Arlen Centeno, todas representantes de la iniciativa nicaragüense de defensoras de los derechos humanos de las mujeres, conformada por más de 200 defensoras articuladas en redes, organizaciones, movimientos y grupos. Agradecemos a la Honorable Comisión la oportunidad de exponer nuestras principales preocupaciones en relación a la situación que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Como dijo la Presidenta Margaret, lamentamos que el Estado de Nicaragua vuelva a ausentarse de este valioso espacio para abordar la difícil situación de los derechos humanos que atraviesa el país. Condenamos su ausencia en cuatro periodos de sesiones de la Comisión, porque representa una muestra de intolerancia y de su renuencia a aceptar el diálogo y la interlocución con quienes piensan distinto. Asimismo, esta situación nos preocupa por nuestras compañeras presentes aquí, que deben retornar a Nicaragua y que esperamos no sean objeto de ningún tipo de represalia por participar en esta audiencia. Ahora bien, dicho esto, haré una breve introducción al tema y luego pasaré la palabra a mis colegas, quienes describirán las particularidades de la situación de las defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Comenzarán por indicar los grupos de defensoras que se encuentran en mayor riesgo, para luego describir los tipos de ataques que sufren. Posteriormente, explicarán el componente de género presente en estos ataques y finalmente presentarán nuestro petitorio a la Ilustre CID. No es la primera vez que la Comisión escucha del grave retroceso al ejercicio de los derechos humanos que viene ocurriendo en Nicaragua desde hace 10 años. Diferentes espacios de la sociedad civil han documentado e informado a esta Comisión cómo, luego de dos períodos presidenciales de Daniel Ortega, el país experimenta un acelerado proceso de deterioro del Estado de Derecho y la institucionalidad, generado por la concentración de poder en la figura presidencial y por una sujeción al poder ejecutivo de casi todas las instituciones públicas. A este contexto es al que defensoras y defensores de derechos humanos se enfrentan y en el que a su vez juegan un rol central para evitar que las decisiones del poder político violenten aún más los derechos humanos de las y los nicaragüenses. Las defensoras de los derechos humanos afrontan hostigamientos, ataques y otro tipo de atentados por el hecho de ser mujeres que ejercen su derecho a defender los derechos humanos. Por lo que seguidamente mi compañera Mónica Baltodano detallará quiénes son las defensoras en Nicaragua que se encuentran en mayor nivel de vulnerabilidad. Muchas gracias. Muy buenos días. Como dijo mi colega, me referiré a los grupos de defensoras en mayor nivel de vulnerabilidad. De acuerdo al sistema de registro de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras, entre 2015 y 2017 se han registrado 202 agresiones contra defensoras de derechos humanos. De estas, el 45% fueron perpetradas por autoridades estatales. La Policía Nacional es el órgano opresor y represor de vigilancia ilegal más frecuente en una de cada cuatro agresiones a defensoras. Asimismo, personas o grupos cercanos al partido de gobierno han sido los perpetradores de la agresión en uno de cada tres casos. En el último periodo han aumentado las amenazas y la criminalización, valiéndose de investigaciones, vigilancia, detenciones e interrogatorios ilegales y el uso de listas estigmatizantes y excluyentes. Sobre las defensoras de la tierra y del territorio. En los últimos dos años se han incrementado las agresiones hacia defensoras y defensores de la tierra. Las situaciones que hacen vulnerables sus derechos son La concesión del territorio nacional a capital chino para la concesión canalera. La falta de consentimiento libre, previo e informado. Y la creación de gobiernos paralelos para controlar el territorio de pueblos indígenas y afrodescendientes. La negación del Estado a realizar el saneamiento de los territorios de las regiones autónomas de la costa caribe. La explotación por parte de compañías mineras y forestales en áreas legalmente protegidas y en territorios como San Albino, Mina La India, Rancho Grande y Santo Domingo. Ante las demandas de estas poblaciones afectadas, el Estado adopta, como podrán ver, una política de silencio y represión que privilegia los intereses de unos pocos. Campesinas y campesinos también han denunciado la inconstitucionalidad de la concesión canalera realizando 91 protestas pacíficas y presentando una iniciativa ciudadana de ley con miles de firmas demandando la derogación de la ley 840 y el respeto de sus derechos humanos. Las agresiones a la integridad física, la restricción del derecho a la libre movilización, detenciones arbitrarias, la militarización de sus comunidades, amenazas, intimidaciones y hostigamiento psicológico son las agresiones más enfrentadas por estas defensoras y defensores. A ello se suma la intimidación y campañas de desprestigio, el allanamiento de hogares, ataques al patrimonio personal y agresiones a familiares de defensoras, las que fueron debidamente denunciadas y que aún se mantienen en la impunidad, como es el caso de Francisca Ramírez presente en esta audiencia. Sobre las defensoras de los derechos de las comunidades indígenas. El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, Sejutcán, ha acompañado a líderes y víctimas de los territorios indígenas del Caribe Norte para interponer 49 denuncias de asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros y violaciones sexuales a mujeres indígenas ante la Policía Nacional de Guaspán, la que se negó a recepcionarlas. Las defensoras Loti Cunigan y Juana Bilbano de Sejutcán en repetidas ocasiones han sido amenazadas de muerte. También han sido víctimas de secuestros, requisas y cateos de agentes cuando realizan su labor. Recordamos que esta ilustre comisión ha otorgado medidas cautelares tanto a estas comunidades indígenas como las defensoras mencionadas. El caso más cruento fue el asesinato de la defensora de pueblos indígenas Bernicia Dixon Peralta en enero de 2017 y otros 14 defensores. Bernicia fue amenazada y tres semanas después asesinada junto a su esposo e hijo. A la fecha no hay ninguna persona investigada ni condenada. Su caso permanece en la impunidad. Los familiares están atemorizados para demandar justicia. Sobre las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos. Preocupan las agresiones hacia las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, particularmente de la comunidad LGBTI, todas vinculadas a expresiones de odio, intolerancia y discriminación. En dos casos se produjeron incluso agresiones físicas graves. Igualmente se registraron detenciones ilegales con fuerza excesiva, tales como la ocurrida el 28 de septiembre del 2016 en contra de Patricio Orozco, Luisa Molina, María de Jesús Tenorio, Celia Contreras, Jessica Hernández y Duyerlin Ríos, quienes realizaban una actividad por la despenalización del aborto. A continuación paso la palabra a mi colega Juanita. Sí, buenos días. Me referiré a la caracterización de las agresiones que recibimos las defensoras. Los ataques contra la integridad y dignidad de las defensoras representan la mitad de las agresiones recibidas. Los principales mecanismos de desprestigio incluyen la exposición en medios y redes sociales afines al partido de gobierno. Por ejemplo, Nicalix continúa su campaña de desprestigio y calumnia atacando a defensoras que denuncian las arbitrariedades del gobierno, poniendo en riesgo la seguridad de las defensoras al revelar sus fotos y datos personales. Son recurrentes las campañas contra líderes del Movimiento Autónomo de Mujeres, Sofía Montenegro, Azalia Solís y Ana Quiroz, contra la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, y contra Francisca Ramírez, aquí presente, miembra del Consejo de la Lucha contra el Canal. Asimismo, recientemente, la defensora Luisa Centeno, integrante de la Red de Mujeres de Condéa, ha sido víctima de calumnias y amenazas a través de redes sociales. Otro mecanismo de ataque e intimidación han sido las detenciones arbitrarias, decomiso de celular e impedimento de asistencia legal, tal como ocurrió con la defensora Ana Patricia Martínez de Fundemune, en una localidad al norte del país. Entre las situaciones más alarmantes, se registra la criminalización acompañada de violencia extrema, tratos inhumanos y degradantes, tal como ocurrió con Areli, las defensoras Areli Cano Mesa, Aigdil del Carmen Urbina y Telma Francisca Suárez Oliva, tras reclamar todas las arbitrariedades cometidas por la policía. Fueron pateadas, golpeadas y sometidas a exploraciones vaginales, causándoles lesiones físicas y afectaciones psicológicas. Durante varios días fueron aisladas, negándoles asistencia legal, fueron liberadas ante la presión pública, nacional e internacional, y posteriormente la Policía Nacional la sometió a procesos de judicialización por obstrucción de funciones y estorbo a la autoridad. A continuación, paso la palabra a mi colega Evelyn Flores. Buenos días. Hablaré del componente de género en las agresiones a defensoras. La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre protección de las defensoras de los derechos humanos y las personas defensoras de los derechos de la mujer reconoce que hay una dimensión de género y una especificidad con respecto a los tipos de agresiones que se ejercen hacia la defensoras. Esta especificidad no está permitida por mayor número de ataques, aunque sí es cierto, aunque sí es cierto en cuanto al número de ataques de naturaleza sexual, sino porque sufren de distintas maneras los mismos ataques o sufren ataques de muy distinta naturaleza o en distintas esferas de las que reciben los hombres. Determinadas estas agresiones, por la desigualdad histórica y estructural que ha caracterizado las relaciones de poder y la discriminación de la mujer, así como distintas formas de extremismo, repercuten directamente en la situación de las mujeres y en el trato que reciben y porque los derechos de algunas defensoras de los derechos humanos y defensores de los derechos de la mujer son objeto de violaciones y abuso y su labor es difamada a causa de prácticas discriminatorias y normas o pautas sociales que sirven para condonar la violencia contra la mujer o perpetuar las prácticas que conllevan ese tipo de violencia. Según el registro de la Iniciativa Nicaragüense Defensora, el componente de género estuvo presente en más de la mitad de las agresiones del periodo. Cuestionar la labor de la defensora, su sanidad mental y su labor en el ámbito público, tiltándolas de vagas, locas y no tener nada que hacer en su casa. Impedir el acompañamiento a mujeres y niñez que viven situaciones de violencia en el proceso de búsqueda de justicia y apoyo, insultos y agresiones sexuales o que hacen referencia a la opción sexual de la defensora, allanamiento de hogares y ataques al patrimonio personal, algunos delante de la familia de la defensora, acoso y amenaza de violentarlas sexualmente, amenazas con matar a hijos o seres queridos, intentos de asesinato por su opción sexual, asesinato o amenazas de muerte. Las agresiones planteadas y las situaciones particulares establecen la urgencia de dar a conocer a la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la comunidad internacional lo que en Nicaragua ocurre con las defensoras y la necesidad de garantizar su derecho a defender derechos y la protección especial de las mismas, tal como lo contempla la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre protección de las defensoras de los derechos humanos y las personas defensoras de los derechos de la mujer. A continuación, paso la palabra a mi colega María Luisa Costa. Buenos días. Para finalizar, me referiré a las peticiones de esta audiencia. Con base en las consideraciones anteriores, pedimos a la ilustre Comisión que inste al Estado de Nicaragua garantizar una política de promoción de una cultura que reconozca y legitime social y públicamente el papel fundamental que ejercen defensoras de derechos humanos para la garantía de la democracia, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el ejercicio pleno de los derechos y garantías de todas las personas. Que exhorte al Estado de Nicaragua a investigar de manera efectiva, transparente e independiente y sancionar a aquellos agentes estatales y sancionar a aquellos agentes estatales involucrados en los casos de criminalización a las defensoras de derechos humanos expuestos anteriormente y garantizar reparación para las víctimas. Que requiera al Estado de Nicaragua la creación de un mecanismo de protección y un protocolo de investigación para las defensoras de derechos humanos con perspectiva de género y con su participación en el diseño e implementación, tomando en cuenta lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Acosta y otros versus Nicaragua. Que instruya al Estado de Nicaragua a fin de implementar las medidas cautelares 277-08 o targadas a favor de Vilma Núñez de Escorcia e integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la 505-15 a favor de Loti Cunningham e integrantes de la organización Cejucan de las comunidades misquitas y de las comunidades misquitas del Caribe Norte de Nicaragua. Que otorgue medidas cautelares a favor de la defensora Francisca Ramírez aquí presente sometida ante esta ilustre comisión en el expediente MC331-17 que declare admisible la petición número 1321-17 sobre violaciones a los derechos humanos asociadas a la concesión del canal interoceánico y que le dé prioridad tomando como base las posibilidades que da su reglamento. Que tome en cuenta la gravedad de la información presentada en esta audiencia y que el más reciente informe de país producido por la CIDH data de 1981 monitoree con mayor énfasis la situación de los derechos humanos de Nicaragua y particularmente de las defensoras que incluya a Nicaragua en el capítulo cuarto inciso B del informe anual de la comisión tal como diferentes organizaciones han venido solicitando en este espacio que diligencie urgentemente ante el Estado de Nicaragua a una visita en loco a fin de constatar las violaciones de derechos humanos a esta defensoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprovechando que tenemos más tiempo quisiéramos que doña Francisca Ramírez Líder Campesina del Movimiento Contra el Canal nos cuente nos dé su testimonio. Buenos días. Con mucha esperanza hoy salimos de Nicaragua esperando encontrar al Estado de Nicaragua que se esconde en nuestro pueblo y hoy poderlo ver que ustedes como organización de Estado pudieran obligarlo que responda a todos los daños que nos ha hecho como campesinos nosotros hemos sido atropellados reprimidos en nuestra zona vivimos un aislamiento no tenemos derecho ni de la medicina ni de camino no tenemos derecho a levantar nuestras voces para pedir justicia y hoy con esa esperanza hay miles de campesinos miles de campesinas esperando que ustedes como organismo internacional puedan defendernos porque creo que hoy ustedes están contactando con mucha confirmación que el Estado de Nicaragua así como se ausencia de la comisión lo hace con el pueblo de Nicaragua es lastimoso que en Nicaragua no haya justicia no tenemos derecho a la justicia nadie nos escucha nosotros hemos sido reprimidos encarcelados miles de campesinos ya tenemos personas que no tienen que han sido baleadas por el Estado de Nicaragua sin un riñón sin el vaso como es don Pedro Guzmán tenemos Alexander Hurtado que fue dañado su brazo tenemos a don José María Calderón que fue baleado por la Policía Nacional no tiene su ojo y miles así como también nuestro coordinador a pocos días de venir hoy aquí también fue encarcelado 40 horas llevado al chipote y arbitrariamente sin orden de captura mi casa todavía el día 30 de agosto fue llenada por la Policía desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche pidiéndome que le diera le firmar un documento de que ellos han venido levantando las denuncias de todas las arbitrariedades cuando yo quiero que ustedes tengan un ejemplo y hoy vine aunque no sé qué más puede pasar en Nicaragua con mi familia con los miembros del consejo pero hoy vine a decir que en Nicaragua vivimos una injusticia no tenemos derecho a protestar hay una gran alianza del gran capital queriendo quitarle lo poco que tenemos los campesinos yo quisiera preguntarle a la ilustre comisión que si es que los campesinos los pobres no tenemos derecho de vivir solo la gente que puede y que tiene yo quisiera que por favor pongan un poco más de atención no nos manden al olvido no esperen que el estado de Nicaragua tenga que asesinar tantos campesinos hay miles de casos de personas que son asesinadas encarceladas y no tenemos donde ocurrir yo el 25 de abril vine a poner una denuncia de mi hijo que me le pusieron un atentado y fui cerrada cerrada las puertas de la policía nacional y como en mi caso hay miles en Nicaragua somos pocas las personas que nos atrevemos a perder lo que tenemos a perder la vida si es necesario por hablar por otras personas que no lo pueden hacer gracias solo hacer del conocimiento de la comisión que están junto a nosotros el día de hoy representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes que también son afectados directos por todas estas conductas represivas y esta política del estado de querer silenciar a los movimientos sociales y de manera especial hacer de su conocimiento que está con nosotros Medardo Mairena coordinador nacional del consejo campesino que lucha contra la concesión del canal y que hace tan solo unos días fue sujeto de una abusiva detención arbitraria por parte de la policía nacional durante más de 40 horas no nos quisieron decir cuál era su paradero y gracias a la denuncia internacional logramos su liberación y el hecho de que nos esté acompañando el día de hoy es muy significativo para el movimiento social y también para las defensoras que estamos muchas gracias muchas gracias por ese conmovedor y detalle o minucia en el detalle en lo que han remitido todo lo que nos hacen llegar para ayudarnos en nuestra labor es ahora momento para que los comisionados formulen preguntas y emitan comentarios yo os llamo ahora al relator de derechos humanos de la defensoría de derechos humanos para que hable con nosotros antes de que inicie su participación el comisionado la comisionada Esmeralda y es hay aquí debería estar aquí pero el relator de esta de esta relatoría está hablando ahorita de un tema sobre la violencia en contra de la niñez en otra audiencia y por eso ella no está presente pero definitivamente ella va a estar participando involucrada en el reporte que nos han remitido comisionado Gracias Gracias Presidente Agradezco también principalmente el testimonio de Doña Francisca del cual tomamos nota y apreciamos y también unirme al agradecimiento por las participaciones de todas y cada una de las dignas representantes de la organización peticionaria y por la preocupante información que nos comparten sobre los diversos tipos de agresiones y riesgos que enfrentan las defensoras de derechos humanos principalmente de los derechos de mujeres de territorio de los derechos reproductivos y también de los derechos de los comunidades indígenas y afrodescendientes ciertamente es lamentable que no se encuentre en este momento la delegación o representación alguna del ilustre estado de Nicaragua toda vez que es de la mayor importancia que contar con su presencia con el objeto de que le permita a la comisión interamericana cumplir su mandato de monitorear la situación de los derechos humanos en todos y cada uno de los países de la región incluyendo Nicaragua y siempre es de la mayor relevancia contar con los insumos y la perspectiva del estado ciertamente es muy importante y invitaríamos al ilustre estado de Nicaragua a precisamente pues reconocer el rol esencial que desempeñan las defensoras y los defensores de derechos humanos en todo régimen democrático y su participación indispensable en el fortalecimiento del estado de derecho y la defensa de los derechos humanos de ahí que pues no sólo se trataría de impulsar una política integral de protección a defensoras y defensores de derechos humanos lo cual implicaría reconocer este rol esencial al que hacía referencia al máximo nivel posible para destacar la legitimidad de la función de defensa de los derechos humanos y garantizar de manera efectiva el derecho a defender los derechos humanos y también pues recibimos con grave preocupación no sólo las diversas reitero informaciones sobre distintas agresiones que han recibido defensoras y defensores sino también el hecho de que la defensora que fue asesinada que también pues se exhortara que se realice una investigación con toda diligencia con el objeto de que se identifique e investigue procesos se investigue a fin de identificar procesar y sancionar a quienes hayan sido responsables de dicho homicidio toda vez que es nada nada expone a mayor riesgo a la a las defensoras y los defensores de derechos humanos que la impunidad saber que alguien puede ser capaz de cometer alguna agresión incluso un delito y que en contra de defensoras de derechos humanos y que no haya consecuencia alguna esto implica una invitación a replicar este tipo de agresiones de ahí que la mañanera más efectiva de evitar que esto se repita es precisamente investigar procesar y sancionar a quien haya sido responsable yo les solicitaría que desde con el objeto de tener además de esta información que ya nos proporciona también que nos continúen aportando la misma para darle el seguimiento debido desde la defensoría desde perdón desde la relatoría para defensoras y defensores de derechos humanos y también el que si hubiese habido información previa que había recibido la comisión y perdón de lo extendido de mi intervención pero quisiera aprovechar el momento de cuando se alude a que se ha criminalizado a defensoras de derechos humanos yo quisiera ver si nos pudieran ilustrar caso concreto que en su caso que tipo penal se les estaría imputando y cuál ha sido en su caso el desarrollo que han tenido los procesos correspondientes muchas gracias presidente gracias gracias comisionario huesco comisionado baluki creo que no tiene preguntas al momento entonces voy a llamar al comisionado vargas a que haga su comentario o preguntas como desee a las defensoras de derechos humanos que están con nosotros a las lideresas que nos acompañan y lamento muchísimo la ausencia del estado el día de hoy parece que de acuerdo a lo que nos están diciendo desde el comienzo es la cuarta vez que he citado y la cuarta vez que no comparece por supuesto que si duele que no haya un interlocutor válido es importantísimo el trabajo que ustedes están haciendo y es importante poderlo hacer por lo menos ustedes creo que tienen un espacio para hacerlo así estén siendo denigradas denostadas particularmente vengo de un país en donde de pronto la sociedad no le prestó atención a esto finalmente fueron asesinados miles y miles de defensores de derechos humanos miles uno por uno los fueron asesinando aún en este gobierno que es cuando se les ha dado el máximo de protección cuando se les ha tratado como sujetos de especial vulnerabilidad siguen asesinando decenas y decenas y decenas de defensores de derechos humanos de manera que por lo menos ustedes ejercen el legítimo derecho y por eso digo yo que es importante que lo sigan haciendo porque seguramente en mi país por no haber prestado atención a tiempo a las cosas llegamos a ese grado o esa degradación tan terrible de ver las decenas de miles de defensores de derechos humanos que fueron asesinados asesinados entonces no con ellos al comienzo empezaban también denostando de ellos para después asesinarlos y que nadie dijera nada ahorita ya ni siquiera se tomaban el trabajo en los últimos diez años ya no se tomaban ni siquiera el trabajo de desprestigiarlos antes de asesinarlos no los iban asesinando simple y llanamente ¿por qué? porque tenían una expresión en los labios derechos humanos bastaba con que lo mencionaran y por eso eran asesinados entonces por eso digo yo que es muy importante que ustedes al menos pueden hacerlo pueden alegar pueden cuestionar y es importante que lo hagan antes que se llegue a un momento de esos tan tan terrible yo también quisiera un poquito de precisión en torno a las sindicaciones de que ustedes son víctimas escuché en toda la exposición de ustedes que hubo un homicidio un asesinato en febrero tal vez de este año o en enero de este año quisiera entonces un poquito más de precisión en torno a en qué consisten los hostigamientos porque vi en las gráficas que a una de ustedes Francisca tal vez le quitaron bienes o algo así y que no se los han devuelto no no quisiera saber en qué consiste la agresión qué fue lo que le hicieron qué fue lo que le quitaron y por supuesto que la comisión estará atenta primero a ojalá y pudiera tomar medidas de protección ojalá y podamos realmente tener una interlocución algún día con el estado y ojalá y pudiéramos lograr que ese homicidio que ustedes nos relatan pues sea investigado y los responsables sean realmente enjuiciados y condenados pero si quisiera un poquito más de precisión en torno a los hechos muchas gracias comisionado el secretario ejecutado no tiene preguntas al momento así es que voy a llamar ahora muy bienvenida a nuestro relator especial de los derechos económicos sociales y cultural a Soledad García gracias señora presidenta buenos días a todas y a todos quiero expresar ante todo con los comisionados que me antecedieron la más calurosa bienvenida y agradecimiento como admiración por el trabajo que realizan la necesidad para esta relatoría también de a partir de esta audiencia entablar un diálogo con ustedes como ojalá con el estado de Nicaragua con el cual también lamento mucho no poder empezar ese diálogo hoy mismo porque sé que son muchos los temas que hay candentes en Nicaragua sobre derechos económicos sociales culturales y ambientales y que muchos de esos temas son precisamente los que están detrás de los hechos que ustedes vienen a poner en nuestro conocimiento y que vienen poniendo en conocimiento de la comisión yo quisiera como nueva relatora especial sobre derechos económicos sociales culturales y ambientales que como bien sabe la comisión pienso llevar adelante el mandato con perspectiva de género y de diversidades y en estrecho trabajo con todas las relatorías que tan buen que hacer vienen realizando en manos de los comisionados y comisionadas quisiera tener más información sobre lo que nos han expresado en esta audiencia y en especial en este clima de impunidad cuáles son las acciones judiciales que ustedes están llevando adelante cuál es el estado de esos procesos qué posibilidades encuentran en su acceso y disfrute del derecho a la justicia y también más información en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos muchas gracias muchas gracias soledad ahora si me permiten hacer unos comentarios que he observado en primer lugar voy a hablar como comisión estoy impresionada que el último registro es en 1981 y esto es muchísimo tiempo atrás creo saber cuál es la respuesta de por qué ha pasado pero definitivamente vamos a buscar esta respuesta y claridad en la siguiente reunión plenaria y les podemos asegurar que no va a permanecer así por mucho tiempo debido estamos hablando de que es parte de su mandato hacer este tipo de reportes o informes de su país debería pedirles una disculpa porque porque el año pasado o el anterior no recuerdo visitar Nicaragua se me pidió hacer esta visita para todas mis relatorias y por desgracia no hemos podido encontrar el tiempo para hacer esta visita académica porque el estado no ha preferido tener esta invitación a cualquier comisión o comisionado o inclusive la comisión en sí en su territorio pero necesitamos trabajar en ese aspecto ya que claramente es una circunstancia fundamental de la discriminación por todos lados y está causando muchos de estos síntomas que nos han comentado por lo que necesitamos poner una atención más particular de lo que está pasando en su país ya que si continúa esta discriminación va a llegar inclusive a una situación peor de la que ya se encuentran también observé de lo que nos mostraron que un gran número de policías mujeres utilizaron para bloquear su protesta pacífica y sus manifestaciones especialmente en la marcha de la celebración del Día Internacional de la Mujer en donde ustedes tomaron parte y esto me parece un infortunio ya en mi opinión muy personal lo que está haciendo el Estado están poniendo a estas mujeres policías para bloquear a otras mujeres y estoy resaltando las violaciones que se están realizando ya que es un acto con toda la intención para poder causar esta división entre las propias mujeres también quisiera mencionar que tenemos una situación muy preocupante de los miembros de las familias especialmente de los que han sido perseguidos y que ellos también están temerosos y están buscando la justicia a nombre de las víctimas que son a final de cuentas miembros de sus familias que también es una situación bastante delicada en su país estoy particularmente preocupado cuando hablan acerca de esto de los grupos más vulnerables en el país de los afrodescendientes a los campesinos a los de mayor edad avanzada niños por supuesto a los grupos indígenas que son bastante vulnerables con aquellos que son los otros miembros de la sociedad por lo que esa situación debe ser inclusive peor si pudieran darnos un poco más de información con respecto a estos grupos vulnerables y tener mayor precisión en ellos cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos no debemos también de olvidar esta salud sexual y reproductiva y que también se necesita cierta información al respecto sí y por supuesto la situación general con respecto a los defensores de los derechos humanos y que está bajo la relatoría del comisionario que está a mi izquierda esto es un tema sobresalientemente serio y creo que quisiera hacer un comento y espero que esperan que no existan represalias especialmente para las personas que están asistiendo aquí voy a tratar de decirlo lo más clara posible el estado de Nicaragua no puede realizar ningún acto de represalia a ninguna persona que comparezca a la comisión o que esté dentro de los procesos de la comisión esto es un algo que se aceptó de manera de inicio y por fundamento desde el principio y si algo pasa cualquiera de ustedes o cualquier otro atentado sufre nos deben hacer saber de inmediato también en relación a esto vamos a considerar y vemos qué es lo que se puede hacer en un futuro inmediato aparte de la aplicación de estas medidas cautelares qué es lo que podemos hacer en relación del Estado para poder tener una respuesta del Estado y obtener la información por parte del Estado les agradecemos muchísimo por haber venido y hablar con nosotros ahora tienen 10 minutos para hacer sus respuestas gracias 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 con honorables comisionados y con respecto del del sistema judicial y de la falta de respuesta al sistema judicial en Nicaragua tengo aquí la cronología de 16 recursos de amparo que hemos presentado en el contexto del gran canal interoceánico de Nicaragua por parte de los líderes de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe del gobierno territorial rama y creol aquí presente y de la comunidad negra creol en el caso del gran canal interoceánico de Nicaragua el sistema judicial nicaragüense ha faltado a su obligación de salvaguardar los derechos y garantías constitucionales de los pueblos indígenas y afrodescendientes perjudicados con el otorgamiento de la concesión a Hong Kong Nicaragua Development Group ya que los 16 recursos de amparo presentados por las autoridades indígenas y afrodescendientes de los pueblos rama y creol relacionados con el gran canal han sido rechazados o no resueltos en plazo razonable y los que han sido resueltos los han sido negándole sus derechos constitucionales a la autodeterminación o autonomía a ser consultados hasta obtener un eventual consentimiento previo libre e informado y el derecho de propiedad sobre sus territorios tradicionales valiéndose de argumentos extremadamente formalistas y por ende fútiles y en el último hasta en contra de ley expresa en consecuencia les han sido violados los derechos al acceso a la justicia las garantías a su integridad personal al debido proceso legal y a que sus casos sean decididos por un juez profesional e independiente causando así el sistema judicial responsabilidad internacional en el caso del estado de nicaragua según la normativa de la convención americana de derechos humanos entre estas otras convenciones internacionales a continuación mostramos que solamente voy a mostrar el resumen pero esto incluye no solo recursos de amparo sino a veas corpus en protección de las defensoras y defensores de derechos humanos y en ninguno ningún caso nos han dado la razón todos han sido no al lugar y como dije el último que presentamos que fue en contra de la entrega de un título que hizo que entregó el presidente de la república a un gobierno paralelo que crearon específicamente para solo entregar 7% del reclamo de la comunidad negra creó la indígena de Bluefield y dejar y dejar toda esa tierra para la ruta del canal la corte ni siquiera aceptó en los casos no nos permitieron una copia del expediente para irnos de hecho a la corte cosa que expresamente la ley prohíbe la negación de estos documentos y aquí están pues hemos hecho este resumen y lo vamos a dejar con la comisión como que ya lo tiene tenemos un caso desde el 2014 y está en proceso de también hemos pedido medidas cautelares que están en proceso de estudio y hoy casualmente la primera dama y presidenta de Nicaragua relanzó el gran canal entero oceánico según ellos han hecho todo de acuerdo a la ley y bueno estamos ahí ante estos pueblos indígenas afrodescendientes y campesinos y todo Nicaragua estamos ante una amenaza de que nuestros recursos naturales principalmente el gran lago de Nicaragua que es un reservorio de agua natural no solo para Nicaragua sino Centroamérica y el mundo está en peligro por esta situación muchas gracias en relación al requerimiento que señalaban de poder dar más información sobre las agresiones específicas y particularmente la criminalización que es digamos la etapa de agudización que nos preocupa a nosotras como defensoras queremos decirle que tenemos un documento que vamos a hacer llegar a la comisión que es el resultado de un esfuerzo de los últimos años de registro que se impulsa desde la iniciativa mesoamericana de defensoras de la cual la iniciativa nicaragüense es parte y que hemos para efectos de esta audiencia hemos sistematizado información de los últimos tres años donde están caracterizados pero también cada caso analizado para que la comisión pueda tener la dimensión de lo que ha significado y cómo cuál es el modus operando en la criminalización que todas estas defensoras que señalamos en el informe primero han sido víctimas de una serie de arbitrariedades de derechos fundamentales pues no sólo desde las agresiones sino durante lo que han estado encarceladas pero que posteriormente se desoye todo lo que es la denuncia que se realizan y lo que se ha hecho es someterlas a juicio desde la propia policía con dos delitos pues que es el de obstrucción de funciones y estorbo a la autoridad pues que son dos tipos penales que se están utilizando entonces eso estaríamos completando la información pues para que ustedes puedan tener mayores detalles para concluir quisiéramos sobre lo que nos consultaban sobre los casos concretos de criminalización vamos a remitir información le vamos a entregar materiales que traemos pero quisiera aprovechar que estamos aquí en México para hacer referencia a un caso insólito que vivimos el año pasado cuando doña Francisca Ramírez junto a otros líderes del movimiento campesino y seis jóvenes de la caravana mesoamericana por el buen vivir jóvenes de México Argentina y Costa Rica fueron arbitrariamente detenidos por la policía durante tres días desaparecidos sin permitirles tener ni asistencia consular ni asistencia legal y que el presidente de la república en sus propias palabras acusó del delito de manipulación de explosivos cuando lo que estaban haciendo era enseñarles a las comunidades campesinas a hacer horno ecológico y hago referencia a este caso concreto porque el día de hoy nos acompañan algunos de esos jóvenes con sus familiares a quienes agradecemos que han venido a solidarizarse con nuestras organizaciones finalmente decir que estamos el día de hoy aquí siguiendo también las palabras del comisionado Vargas no solo porque no queremos que se reproduzcan y vuelvan a suceder las despiadadas violaciones a derechos humanos que ocurrieron en la historia reciente de Nicaragua sino porque tampoco queremos que se reproduzcan en Nicaragua las crueldades de las que somos las crueldades de las que somos testigos en países vecinos agradecemos mucho el tiempo que nos han dado en nombre de nosotras y de todas las organizaciones que representamos muchas gracias damos la bienvenida a cualquier tipo de documento que puedan aportar para coayuvar a nuestra labor para que logremos también coayuvar con ustedes en este vínculo en conjunto con el estado de Nicaragua para ver que cambios se dan por los temas de los que ha desahogado esperamos les agradecemos estar aquí para respaldar a los que han estado representándoles y gracias a los líderes presentes por estar presentes por la valentía que muestran al estar presentes por identificarse como son con parecer Nicaragua no puede y no debe iniciar acción tratando de afectarles por estar presentes aquí eso es lo que el sistema necesita necesita que la gente venga comparezca apoyando al sistema llegaremos a la etapa en la que querremos estar en su momento gracias por estar presentes y